Y lo tengo a mi amigo Mario Sábato, un periodista avesado en ciclismo, una gran persona que después de muchos años, voy a preguntar cómo está ahora entonces, con respecto a eso, dejó la pantalla de ESPN para hacer unos nuevos desafíos que lo tienen muy entusiasmado. Pero primero lo voy a saludar. Mario, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, querido. ¿Cómo estás, amigo? Tanto tiempo. Para darte un poquito de envidia, te estoy diciendo que estoy en el... el Wyndham de Nordelta, cerca de tu casa. Hermoso. La verdad, lo he conocido y es muy bonito. Hay un muy buen restaurante que se come rico sushi ahí abajo, que he ido un par de veces. Sí, sí, pan, sí, pan. Riquísimo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, contame cómo estás, Mario. Muy bien, Macu. La verdad que muy bien, muy contento. Con un nuevo desafío en mi carrera y en mi vida, que la verdad que me llenó de ilusión, me renovó la ilusión, me renovó todo y bueno, nada, ahora disfrutando ya las primeras semanas, los primeros meses con los nuevos desafíos, las nuevas carreras dentro de mi nuevo laburo. Ahora me contará sobre lo nuevo, pero ¿llevaste cuántos años en ESPN? 15 años fueron en ESPN, 15 años, un montonazo. Desde el 2009 hasta... Viajaste por todos lados además, ¿no? Y más de 30 países he llegado a conocer. Sí, muy loco, muy lindo y muy loco. Qué impresionante. ¿Y cómo era cuando entraste en ESPN, el ciclismo y cómo lo dejaste en la señal? Y mirá, cuando yo entré en el 2009, entré para hacer una carrera que se llamaba el Tour de San Luis, que tenía solamente 5 días y solo transmitían, aparte del Tour de San Luis, el Tour de Francia, en julio 21 días. Y bueno, me fui el año pasado con casi ciento y pico de días, ciento cuarenta, ciento cincuenta días en la pantalla y llegamos a tener en un momento más de 200 días de ciclismo hasta el 2021, creo que eran más de 200 días, una locura. Qué impresionante. Y una cosa que me causó, para mí era lógico, pero te despediste un día de ESPN y al otro día estabas en un avión yéndote a Colombia. Sí, sí, fue muy loco. Yo ya igual, yo ya había tomado la decisión de no seguir hasta los primeros días del año, quería probar cosas nuevas, quería intentar porque, como te decía, llegamos a tener casi 200 días, un programa exclusivo, pero después ESPN llegó el fútbol, ¿no? Y cuando llegó el fútbol, todos los demás deportes quedamos ahí apachuchados abajo y el ciclismo cada vez tenía menos lugar. O sea, vos lo das como un tema súper importante, la llegada del fútbol a la señal, para el achicamiento de los horarios de ustedes. Y yo creo que sí, porque a pesar de tener casi 5 o 6 señales como tiene ESPN, si sumamos la de Fox, el fútbol sabemos que, sobre todo acá en Argentina, bueno, en América Latina, ¿no? Copa todo y, bueno, nuestro deporte, que en Argentina no tiene el lugar que se merece, ha ido perdiendo lugar, ha ido perdiendo terreno y, bueno, yo entiendo las prioridades. El mundo de los medios, Macu, es un negocio, ¿no? Sí, totalmente. ESPN es dueño de Fox también, o sea que también lo sumaste. Claro, Disney en realidad es dueño de ESPN y de Fox, entonces es prácticamente, bueno, no, prácticamente no, es la misma empresa, ¿no? Son todos... Es la misma, ah, mirá, ah, mirá. No, eso no lo tenía, pensé que Fox estaba, que lo habían tomado unos españoles, bueno. Ah, bueno, puede haber cambiado, eh, puede haber cambiado. Sé que hubo una fusión hasta hace un tiempo, puede haber esto, viste, cambia todos los días, pero creo que, bueno, puede ser lo que me decís, yo creo que acá en Argentina no podían seguir juntos, bueno, no estoy muy al tanto. Ah, es verdad, es verdad, sí, por el monopolio, me parece que es así. Bueno, te hago esta pregunta que vos siempre me contás, Mario, nos hemos reunido en algunas oportunidades, somos amigos, que en Ecuador y en Colombia el ciclismo es casi el primer deporte, si no, si sin el casi, creo, ¿no? O sea, y vos ahí sos muy conocido y ya te contrató una cadena muy importante de Colombia. Sí, sí, bueno, en Colombia es el deporte más importante, obviamente, junto al fútbol, en Ecuador también el crecimiento que ha tenido por la figura que tienen, que es Richard Carapaz, el actual campeón olímpico de ciclismo, ha tenido un crecimiento notable, y bueno, yo cuando ya no tenía chance, ni ganas en realidad, de seguir en ESPN, obviamente sabía que mi rumbo iba a ser para el lado de Colombia, donde el ciclismo es una pasión como acá el fútbol, y bueno, y allá todos los medios se preocupan por transmitir ciclismo, un canal de los más grandes, de allá de Colombia, uno de los dos grandes canales, sabía yo que le iba a apostar todo al ciclismo a partir de este año para competirle al otro megacanal, y bueno, sabía que ahí tenía una puerta, me llevó la posibilidad, la oferta, la ilusión, y bueno, ahí estoy, Macuet. No, pero un gran crecimiento, incluso en el aeropuerto de Bogotá, ¿no? O sea, te aplaudían, te hicieron como una, como un, ¿no? Una línea de ingreso así exitoso. Bueno, muy loco, porque, bueno, llegar, que es el canal RCN de allá, es uno de los dos canales más importantes de aire, de Colombia, y bueno, llegar, el recibimiento en el aeropuerto, todo después, tres días de filmación de publicidades, que con más de 300 personas trabajando para grabar la publicidad, y la bienvenida a Mario Sábato, cosa muy, muy, muy loca. No, impresionante, impresionante. ¿Y cómo es la agenda de RCN con respecto a los, a las carreras, etcétera, que te imagino que habrás mirado con mucha atención antes de firmar, ¿no? Sí, uno de mis dolores grandes fue cuando perdimos con ESPN el Giro de Italia, ¿no? Que lo compró los derechos de DirecTV, entonces ya nos quedábamos sin una de las tres grandes, y eso para mí fue fundamental, porque, bueno, me dijeron, Mario, tenemos las tres grandes, tenemos los cinco monumentos, tenemos las mejores carreras del año, más el ciclismo de Colombia, que es muy fuerte a nivel local, y, y bueno, eso fue lo que, la gota que dijo, bueno, es el momento y es el lugar, y, y bueno, la verdad, como te decía al principio, estoy muy, muy contento de estar. ¿Pero perdieron el Giro de Italia o lo tienen ustedes? No entendí. No, no, ESPN había perdido el Giro de Italia, y para mí había sido un dolor muy grande. Ah, ESPN lo había perdido. Ah. Claro, claro, para Latinoamérica. O sea que ahora lo tenés en RCN. Claro, yo para Colombia, transmito el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España, y las mejores carreras del año. Entonces, es volver a tener las tres grandes, y volver a tener las mejores carreras, obviamente, solo para Colombia, pero bueno, el mercado de Latinoamérica es Colombia, ¿no? Entonces, para mí, es casi lo mismo. ¿Y cómo es tu vida? Porque vos tenés tu casa acá, tu mujer, te casás este año, ahora quiero preguntarte sobre eso, pero también, pero trabajás en Colombia, ¿cómo, dónde estás instalado? Bueno, es de las pocas cosas buenas, o la única, tal vez, cosas buenas que para mí han dejado la pandemia, que es esto de trabajar desde la casa, ¿no? Yo viajo para allá, para los eventos muy, muy, muy importantes, pero después del resto del año me lo mantengo acá en mi casa, en Escobar, en Argentina, y desde acá uno hoy puede transmitir como si estuvieses... Bueno, lo hiciste en ESPN, lo hiciste mucho desde tu casa cuando vivías en Buenos Aires. Claro, 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 y ahora es lo mismo, o sea, yo la mayoría de las carreras las transmito desde acá de mi casa, que tengo un estudio todo preparado, y las muy, muy importantes, viajo para allá, para Colombia, para estar en los estudios centrales, o en algún evento allá en Colombia, así que la verdad que es un golazo, porque yo amo estar en mi casa, y poder mantener esto es maravilloso. Qué fantástico, cómo cambió todo eso, ¿no? Poder estar, suponete en el caso tuyo, en directo para todo Colombia, desde Escobar, vos sintiendo que terminás y comés con tu familia, es una cosa que antes era impensado. No, es de locos, realmente, y es una de las cosas que me motivó a aceptar el cambio, ¿no? Saber que si no, imagínate que yo tengo casi 150 días de carreras, que me tendría que estar viviendo allá en Colombia, y no era mi intención, o sea, mi prioridad número uno fue, ok, yo acepto, pero solo viajando a eventos muy, muy puntuales, y no me quedo como estaba, que estaba súper cómodo. Por eso, esta ventaja de la pandemia, que como digo, no fue horrible, pero esto, en esto puntual, la verdad que fue un gran acierto. Con respecto a ESPN, ¿vos tuviste un ofrecimiento, o de ambas partes dijeron, no seguimos? Fue algo, sí, como te digo, y yo los entiendo, hoy justo estaba mirando la semi de la Champions, y digo, y obvio, es lógico que le apuesten todo a los deportes que realmente le generen los retributos, ¿no? porque yo entiendo que el ciclismo solo genera en Colombia, en cuanto a publicitariamente hablando, y bueno, era medio de las dos partes, y bueno, llegó RCN, RCN, obviamente al ser un canal de aire, y vos lo sabés, Macu, tienen otro presupuesto muy diferente que un canal de cable, y cuando comenzó la compulsa, fue muy difícil decir que no, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Fue muy difícil decir que no. ¿A quién pertenece ese canal que te hizo ese ofrecimiento tan importante? No, es un canal privado, pero de aire, o sea, en Colombia hay dos canales muy muy grandes, Caracol y RCN, Caracol tiene el ciclismo hace 10 años, RCN de este año empezó a comprar los derechos, y dijo, vamos a competir la Caracol, es como acá, Canal 13 contra Telefe, o qué sé yo, los dos canales más importantes compitiendo por el deporte más importante de Colombia, entonces, no hay muchos narradores de ciclismo, a nivel mundial, y bueno, sabía yo que tenía esa posibilidad, Pará, yo he hablado con argentinos que viven en Colombia, que sos ahí, sos Gardel en Colombia, sos reconocido. Me quieren mucho, 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 y sí, pero ¿sabés qué me pasó, Macu? Que vos me entenderás, yo sí era conocido en Colombia, porque sí, es verdad, yo camino por la calcia y la gente me salude, que yo, pero el hecho de haber llegado a un canal de aire, y se multiplicó por tres o por cuatro, el reconocimiento de la gente, una cosa que yo jamás pensé que iba a suceder, que creía que ya con ESPN era muy, muy grande, y no, el aire en la televisión es otra cosa. No, es otra cosa, sí, incluso no conozco el mercado en Colombia, pero en la Argentina hay mucha gente que tiene cable, mucha, mucha, pero el programa de aire, o sea, los programas de aire de acá de la Argentina también te hacen llegar a mucha más gente, pero no sé en Colombia, parece que la diferencia sería aún mayor. Impresionante, te digo la verdad, impresionante, como te digo, yo sí, la gente me reconocía, muchísimo cariño en cada lugar de Colombia, pero desde que estoy en la residencia, es una cosa de ya salir del hotel a la puerta del hotel, y Mario, 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 Mario. ¿Y cómo es tu vida cuando vas? ¿En qué hotel parás? ¿Dónde queda el canal? ¿Cómo es tu vida ahí en Colombia, en Bogotá? Siempre de parar ahí en Bogotá, en la zona T, que se llama, que es la zona principal de Bogotá, y de ahí al hotel, lo que pasa es que yo hace tantos años que voy a Colombia, que ya tengo un montón de amigos, y cada vez que llego, por suerte no tengo un rato libre, un rato, ni cinco minutos libres, porque yo extraño mucho a la familia, ¿viste? Y si me llego a tener rato libre, me empieza a dar en el cerebro la locura, entonces, digo, siempre... Y no haces bicicleta, no vas al gimnasio, no sé si... Es que allá el problema es la altura, Macu, estás a 3.000 metros, casi 2.700 metros, y te mata el oxígeno. Yo vivo... Bueno, vos conocés mi casa, yo vivo sobre el nivel del mar, con una laguna. Claro, claro, claro. Pará, ¿en Bogotá tiene 3.000 metros sobre el nivel del mar? 2.700, 2.680. Ah, te ahoga eso al toque, o sea... No, pero te ahoga, te ahoga, te ahoga, te ahoga. Sí, me imagino. Bueno, pero ahora pasemos ya para terminar y nos quedan unos minutos, pero te casás, ¿no? ¿Cuál es la historia de amor con Pipi? Uy, muy loco, la historia de amor es que hace 21 años, hoy estamos a sábado, tendría que sacar bien las cuentas, pero casi 21 años y 10 meses que estamos juntos, y siempre por una cosa o por otra nunca nos habíamos casado, y bueno, este año teníamos programado un viaje a Disney con la familia, que lo veníamos postergando hace mucho, y se dio como todo, ¿no? Se dio toda la posibilidad, yo estoy hablando con mis hijos mayores, uno de los viajes que estábamos compartiendo, le digo, empecé a proponer casamiento a mamá, y sí, dale, pula, con ya mis otros hijos, sí, dale, y le propuse matrimonio ahí en Magic Kingdom, en Disney, y fue muy... No, bueno, aparte te pusiste de rodillas, todo lo pusiste en tu Instagram, obvio. Sí, sí, mi mujer no entendía nada, y me decía, ¿qué le pasa este loco? Y bueno, me dije que esta vez iba en serio, y que ya era hora que nos casáramos, ¿no? 22 años juntos, no es chiste, y bueno, nada, así que estamos muy contentos, sinceramente muy contentos, así que bueno, ahí estarás, Macu, me imagino. Pero obvio, obvio, qué lindo que lo pasamos en tu cumpleaños, ¿qué día cumplís años vos, Mario? El 25 de agosto, un poco frío de hace, pero... Así es, no, pero nada de la particita, a mí me encantó con tu amigo Mariano Ryan, con tu hermano, que trabaja en ESPN, y con varios amigos más. Ah, perdón, el hijo del Pato Fijol, también, que estaba ahí. También, es verdad, es verdad, Seba, sí, sí, muy lindo. 25 de agosto, hacía frío, pero la pasamos re bien, y sos un gran anfitrión, una persona súper, súper amable, y que yo te quiero mucho. Así que bueno, Marito, querido, nada, desde este lugar, te mando un abrazo enorme, fuerte, decirte que te aprecio mucho, te quiero mucho, y obviamente, que sabés, sos el uno, el uno de la Argentina, del ciclismo, nadie como vos. Bueno, Macu, querido, muchísimas gracias, hermano, y bueno, ya sabés, acá siempre dispuesto, y disponible. Me encanta Escobar, un abrazo fuerte, gracias querido. Chau Macu, chau chau. Chau, chau. Mario Sábato, un gran amigo, de esas cosas que viste de 2020, cuando empecé a hacerlos vivos, nos hicimos amigos, gran admiración mía por él, por sus carreras, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho como transmitía, y yo escuchaba ahí en ESPN un argentino, que era, bueno, se lo tendría que haber dicho, pero se me ocurre decirlo, ahora, un argentino que era muy, muy loco, y que gritaba, y que hacía cosas que hacemos nosotros los argentinos, y me empezó a gustar mucho, me vuelvo loco, gritaba y todas esas cosas, y bueno, lo quise conocer, y así nos entrevistamos, y lo entrevisté en Instagram, tiene más de 100.000 seguidores, Mario, y bueno, nos hicimos amigos, así que una gran autoridad del ciclismo en la Argentina. y y y y y y y